Voy a contarles la historia de un buen amigo que tengo. Nació allá en Guadalajara, entre muy tristes recuerdos su nombre es Jonathan Silva. Como un padre fue su abuelo, apenas cumplió los ocho, comenzó a ganar dinero. La necesidad tan grande, lo obligó a entrarle a los chuecos por ayudar a su madre. Su vida no tenía precio, hay que estar en sus zapatos para entender muchas cosas. Lo más hermoso que tiene, cuenta que es su linda esposa con quien ya tiene dos hijos. Un señor junto con él, llegó a hacer grandes negocios. Lo apodaban el Dexter y fueron dos grandes socios ganando mucho dinero. Siempre eran muy cuidadosos adorar a la Santa Muerte, porque le ha hecho favores. Un hombre, han querido secuestrarlo al menos tres ocasiones y a cambio por ayudarle. Su imagen mandó tatuarse, hay que estar en sus zapatos para entender muchas cosas. De esta manera en sus zapatos para aprender. Lo más hermoso que tiene, cuenta que es su linda esposa, con quien ya tiene dos hijos. Aldair y el pequeño Osmar Sigue adelante mi amigo, muy dura ha sido tu vida Vi lágrimas en tus ojos, no pude evitar las mías Cuando los hombres lloramos Es por profundas heridas